Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estamos arrancando, si Dios quiere y el tiempo lo permite, este sábado 21 de septiembre, la primera fecha del calendario anual en su segunda etapa. Vamos a estar a partir de las 14 para dar comienzo 14.30 allí en la pista del Estadio Municipal. Bueno y después allí se viene todo el fístur por los barrios y lo lindo de carreras de calle, ¿no? Sí, sí, ahí arrancamos y después tenemos los distintos barrios, como decís, ahí. Y bueno, este año tampoco hemos parado, si bien paramos con el tema de los chicos, pero hemos seguido participando y compitiendo en campeonatos provinciales, campeonatos nacionales y también un equipo que hemos armado de montaña, donde los muchachos veteranos han andado representando a Bariloche, a Río Negro, en las distintas carreras de montaña, obteniendo muy buenos lugares, hace dos semanas atrás tuvimos seis competidores en la corrida Destino Madryn, donde tuvimos dos primeros lugares, Roque Cuevas y Vargas, obteniendo primer lugar y después terceros y cuarto lugar. La verdad que muy contento y este sábado pasado tuvimos dos en el Tetra Catedral, donde tuvimos dos terceros lugares, Reynoso tercero y Juan Díaz tercero. Así que la verdad que los competidores vienen bien, ha levantado un poquito el atletismo de Bariloche, el atletismo de carrera de calle y bueno, seguimos apostándonos a los chicos. ¿No paran los atletas independientemente del calendario que ustedes los tienen divididos por etapas? Claro, años anteriores sí se paraba, pero bueno, este año también, esto déjame decirlo, que es un agradecimiento al gobierno de la provincia de Río Negro, que nos ha cubierto algunas necesidades como el tema de viaje de los chicos, algunas inscripciones, la verdad que muy muy contento, muy conforme, y bueno, gracias a eso nuestros competidores pueden ir a entregar todo, ¿no? Y bueno, y los resultados, que eso es muy muy importante para nosotros, porque no van de paseo, van a buscar los primeros lugares. Luis, con respecto a las fechas de carreras de calles, ¿se suma algún barrio, barrio nuevo o el circuito anterior? No, no, vamos a terminar como siempre, porque son dos etapas, así que cerramos este año con las 10 etapas de los distintos barrios, y bueno, el año que viene comenzaremos con agregar barrios nuevos. Todos al estadio este fin de semana, entonces, el sábado. Bueno, sábado, si el tiempo lo permite, vamos a estar ahí a las 14, todos aquellos chicos que se quieran inscribir lo pueden hacer, lo único que no van a tener por ahí la clasificación, porque necesitan un puntaje que se va haciendo sábado a sábado, pero bueno, para buscar experiencia y encarar el año que viene con todo, ¿no?